Hace muchos años, cuando estaba montada la primera villa y centro de acopio, pasó algo curioso, que cuando uno se pone a inventar y hacer las creaciones, se te olvidan algunos puntos. Y la gente decía, ahorita vengo o voy al baño, ahorita vengo o voy al baño. Bueno, y era cierto, no habíamos pensado en eso, pero aparecen aliados que se suman al juguetón. Sunny Prof nos ayuda a cuidar la higiene en el centro de acopio, en la vía de juguetón, y si usted ya vino, ya vio, que a todo dar, es el equipo sanitario que nos pone. Sabemos que la higiene y la limpieza son sumamente importantes en estos tiempos. Es por eso que Juguetón, la campaña de colecta y entrega de juguetes más grande del mundo, cuenta con grandes aliados para cuidar ese objetivo. Este es nuestro tercer año consecutivo, llevando servicio de Islas de Gel, lavamanos, sanitarios de nuestra línea Select, a todos los colaboradores y a todos los asistentes de juguetón. Tal es el caso de Sunny Prof, empresa 100% mexicana, que ya se encuentra en el centro de acopio y en la vía de juguetón, con unidades situadas en zonas estratégicas, para brindar servicio de sanitarios portátiles a todos los visitantes y voluntarios, que día con día unen esfuerzos con la misión de hacer de este 6 de enero una fecha mágica para millones de niños en el país. Toda la familia de Sunny Prof está muy feliz de estar participando, de poner nuestro granito de arena para que ayudemos a Juguetón a llevar una sonrisa a cada niño. Nosotros más que felices de estar colaborando con esto. Comodidad y seguridad están garantizados gracias a Sunny Prof, pues la felicidad de los niños está ligada también a su salud. Para Juguetón, Darwin Telles.